Hola chicas, como podéis ver hoy os traigo un vlog algo distinto y es que estamos en Ibiza Tenía muchísimas ganas de venir y llegamos ayer, lo que pasa que llegamos a las 8 y media de la mañana Nos levantamos a las 4 porque era el primer vuelo que había y queríamos aprovechar todo el día Pero Dios mío, que cansancio, no os imagináis lo cansados que estábamos Nos dormimos sin estar ni nada y aguantamos hasta las 12 de la noche Pero mañana estuvimos viendo el hotel, estuvimos en la piscina que os iré enseñando el hotel y demás Y luego por la tarde nos fuimos a Nacala y luego nos fuimos a cenar y a pasear por el puerto Porque estamos en Santa Ulaya, por si conocéis la zona y eso Y estamos en el hotel Iberostar Santa Ulaya, que es además un hotel solo para adultos Por lo cual es muy muy tranquilo A mí me encantan los niños, pero es verdad que a nivel de relajación, de desconexión Un hotel que solo para adultos se nota como otro ambiente, súper relajado Y nada, como podéis ver, bueno, me he dado cuenta que se me ve doble Pero me voy a ir a entrenar, me he puesto la ropa de deporte Y voy a ir al gimnasio que hay aquí en el hotel, que tiene muy muy buena pinta Y aunque sea quiero entrenar media hora porque si al final estoy todo el día tumbada Y obviamente pues ahora he desayunado y me he cogido lo que me ha dado las ganas en el buffet Pues así aunque sea me muevo un poquito Así que me voy a ir a entrenar Os he podido grabar un poquito en el gimnasio pero tampoco mucho porque había un montón de gente O sea, al principio no había nadie y luego ha empezado a entrar un montón de gente Y tampoco me parecía grabar y que saliese Y nada, ahora estamos yendo a una especie de beach club, a una cala Que hay que se llama Cala Longa y el sitio se llama Amante Ibiza A ver qué tal, si nos gusta, pero tiene muy buena pinta Yo creo que al menos hoy durante el día vamos a estar en la playa y comiendo y demás Así que ahora lo veréis La cara es impresionante, impresionante, muy bonita es Os voy a enseñar ya de paso mi vestido Este vestido es de aquí, que no sé si os lo enseñé, que es de ASOS Y nada, lo estoy estrenando hoy y me parece muy bonito Y en la espalda toda al descubierto Y debajo llevo bikini azul Que me compré en H&M que os lo enseñé hace ya tiempo Buenos días chicas, ayer no os grabé nada más Porque volvimos de la cara que os enseñé Y luego estuvimos en la piscina y como no, se me olvidó grabaros Pero nada, estuvimos en la piscina y luego nos fuimos a cenar a una pizzería Que era muy curioso porque era una casa Bueno, no era una casa como, o sea, era una casa pero era un restaurante Y en lo que ha sido el jardín, pues tenían puesto mesitas y demás Os voy a poner igualmente los nombres de los sitios a los que hemos ido Por si vais a Ibiza y demás Pues creo que es una muy buena opción este restaurante No era excesivamente caro y estaba todo muy muy rico Y ahora nos vamos a ir a la Cala San Vicente Que nunca hemos estado Y luego os comento que tal La de ayer nos encantó, había muy poquita gente Es verdad que era de roca Pero nos gustó mucho Y me he puesto, como podéis ver, este bikini Que os lo enseñé hace unos cuantos de meses Que es de H&M Luego este pareo que me lo compré Yo creo que hace ya cuatro años En un puestecito típico de la playa Y este bucket hat Que como podéis ver me ha salido un pedazo de grano Bueno, varios, no sé qué es lo que me está pasando Pero estoy mutando, debe ser Y entonces luego me lo bajo esto así Para que no me dé mucho el sol Que no se me queden marcas Y con muchísima protección Pues intentaré que no se me quede nada en la cara Hemos estado esta mañana en la cala que os he enseñado Y lo malo es que nos ha hecho nublado Es muy raro que pase esto Pero nos ha pasado Entonces pues ni nos hemos bañado ni nada Y nos ha gustado, es bonita Pero como no nos hemos podido bañar Tampoco hacía sol Pues no lo ves de la misma forma Y luego nos hemos vuelto aquí a comer Al hotel Y nos hemos bajado a una playa Que hay aquí abajo Que está genial Y nada, ahora estoy en la piscina Que a ver si os puedo grabar Algo de la piscina Que sea un poco por encima Lo que pasa es que se ve a los huéspedes Porque son más seis de la tarde Y todavía la piscina está arriba Y ahora que me estoy dando cuenta Nos he enseñado esta bolsa de aquí Que me la compré en H&M Que es para la playa y la piscina Esta de aquí Que yo tenía el pípico capazo Pero es que es muy incómodo para viajar Lo veo que es un tipo de bolso Que es muy incómodo Por precisamente lo rígido que es Que no lo puedes guardar en cualquier lado Que ya lo tienes que utilizar como el bolso de viaje Y tanto para llevarlo en el hombro y eso Me gusta No os voy a decir que no me gusta Pero no lo veo 100% práctico Entonces este de aquí Me está gustando muchísimo Y además por los colores que tiene Pues va muy bien con cualquier outfit Por ejemplo con el bikini que llevo ahora Me gusta un montón Esta en H&M creo que cuesta alrededor de 40 euros Y si estáis buscando uno de ese estilo Os lo recomiendo Perdón que ayer nos grabé Directamente nos grabé Porque bueno Estamos de vacaciones Y entre unas cosas y otras Pues ya sea porque estamos en la playa O estamos en un beach club Y ponen la música alta Y por Youtube y eso no puedo ponerla Entonces bueno Fuimos antes de ayer Que es lo último que os enseñé Fuimos a cenar al puerto de Ibiza Que es precioso Pero precioso Ya os dije que nos estamos alojando en Santa Eulalia Y nos está gustando esta zona Pero en cierto modo Creo que hubiese sido mejor alojarnos en Ibiza Es cierto que estamos más cerca de la playa Porque aquí directamente tenemos el hotel Y hay mar No hay nada más delante Estamos en la primera fila De la playa Pero también es cierto que no hay muchos restaurantes Así que realmente se coman bien bien Porque yo creo que cualquiera que haya veraneado en las Baleares O en las costas así más importantes A nivel de veranear en España Sabe que en muchos sitios hay atrapaturistas De restaurantes Y esta es una zona que especialmente lo estamos viendo Entonces lo que va siendo en Ibiza De restaurantes realmente buenos Y que está buena la comida Por lo cual nos estamos yendo ahora Todos los días a cenar para allá Y es que es muy muy bonito Sobre todo cenar en restaurantes en el propio puerto Nos encanta Es súper relajante Es como un ambiente muy elegante Muy muy bonito Y estuvimos antes de ayer Que es donde os he grabado por última vez En un restaurante Que es de comida italiana Aunque también tienen otras cosas Pero principalmente es un italiano Pero no un italiano al uso típico de pizzas Y no Sino que de pastas muy muy ricas Y pedimos una pasta de carabineros Que Dios mío de mi vida ¿Cómo estaba eso? Alguna vez que otra Jaime porque no quiere aquí hablar ¿No? ¿No quieres hablar? No, no quiere hablar todavía Pero Alguna vez hemos pedido ya sea arroz de carabineros O pasta con carabineros Y es la primera vez Yo creo que prácticamente es la primera vez Que nos ponen tres carabineros en un plato Y a un precio bastante razonable Que sepa realmente a carabinerosa Impresionante ese plato de pasta Luego también pedimos otro plato de bogavante De pasta con bogavante Y está también muy buena Pero no tanto como la otra Que la otra tiene un sabor Que bueno creo que os habré dejado en el clip Por algún lado Porque os quiero dejar las localizaciones De los sitios a los que voy Para que Esto no es un blog de viaje Porque no es un blog de viaje Pero como últimamente os estoy grabando blogs Y os gustan Y me encanta grabarlos Y también de esta forma Pues dejo aquí el viaje Que es como Al final es como una forma De grabar tu vida O de verla Y creo que me va a gustar verla en unos años Este viaje por ejemplo Por lo tanto dejaré todo marcadito De los sitios a los que vamos Sobre todo los que nos gustan Y os voy a dejar también por aquí Como fui vestida Porque os dije que os iba a enseñar Lo que iba a llevar Y no os lo enseñé Así que os dejo una foto por aquí Aunque siempre os digo Que subo mucho contenido Realmente Por Instagram y TikTok Y por ahí pues están todas las fotos Que me he hecho aquí en Ibiza Mis looks Y esas cosillas Luego también a ver si os enseño el look Porque aquí no se ve realmente Pero me he comprado este top nuevo En Zara Ya sabéis que el blanco con la luz Es que me estáis viendo Como si llevase un top blanco Y no tiene volantitos Tiene un montón de detalles Así de cerquita Así que lo veis Más en detalle Y es nuevo eso De Zara Tiene la espalda descubierta Y me gustó muchísimo Es un poquillo difícil Ya sabéis encontrar ahora mismo En Zara Al menos con mi estilo Cosas que me gusten Realmente Pero este top sí que me gustó mucho Creo que me ha costado Con unos 22-25 euros Y esta mañana hemos ido a una cala Que se llama Calabasa Que nos ha gustado mucho A nivel del agua De lo que ha sido la cala Es muy muy bonita El agua es turquesa O sea es cristalina Muy muy bonita Lo único que es que Había mucha gente Pero demasiada gente Es la típica cala Que todo el mundo que va a Ibiza Pues es una de ellas A las que van Y sí que es un poco Agobiante Y por cierto Nos hemos comprado Unas sillas de playa Que nos hemos tenido que ir Al de Caldón A comprarlas Porque sí que para cenar Y eso estamos saliendo A sitios Pero durante el día Como a lo mejor estamos Tres horas en una playa Luego a lo mejor Nos vamos a otra Pues tampoco nos compensa Coger hamaca Porque al final Lo que haces Al cogerte una hamaca Es como condenarte El día a estar allí Porque ya que la has cogido No te vas a ir A otro sitio Por lo cual Nos hemos cogido Unas sillas Porque estuvimos buscando Sillas de playa Por aquí Y en la mayoría De los sitios No había Súper difícil de encontrarlas Y en un par de sitios Que encontramos En la Cala de San Vicente Bueno No os imagináis Veo las sillas de playa Y digo Jaime No me lo puedo creer Por fin Sillas de playa Pero según me voy acercando Me fijo que las sillas Son cada una De su padre y su madre Vaya Distintas Todas Sin sentido ninguno Realmente O si ya roban O si ya es que se va dejando la gente Y las cogen Pero bueno Como no encontramos por ningún lado Pues no es mala opción ¿No? Aunque sean distintas Y cada uno tengamos una Da igual Pero me fijo en el precio Y una silla de playa Una 76 euros A mi que me expliquen O sea A ellos les ha costado cero Pero que la vendan por 76 euros Otra 55 Otra 60 y pico Sin sentido Así que nos fuimos al decaldón De aquí De Ibiza Y nos compramos un par de sillas Y oye Nos está haciendo el apaño completamente Y hoy para la cala que hemos ido Que había tanta gente Nos ha venido increíble Porque al final En un huequito que encuentras Te plantas con tu silla Y estás increíble Yo al menos Antes era una persona De toalla De estar siempre tumbada en la toalla Pero desde que Conocí a este hombre de aquí A este hombre de aquí Me ha llevado a su terreno De la silla Y os aseguro Si no utilizáis silla de playa El día que la utilicéis No vais a querer saber nada De la toalla Así que bueno Ahora os voy a enseñar Lo del restaurante Al que vamos Os voy a enseñar un poquito Por el puerto Que está Louis Vuitton Están todas las tiendas En el puerto Y son muy bonitas No son las típicas Así Grandes Son como más estilo boutique Pero Dan unas ganas increíbles De entrar a todas Sinceramente ¡Gracias! Al final acabamos yendo a cenar Al mismo restaurante Que el día anterior A Trattoria del Mar Que es el restaurante Que estáis viendo Ahora mismo Lo único que el clip Es del día anterior Y luego estuvimos Dando una vuelta por el puerto Y vimos un pedazo de yate Que es el que se va a ver Ahora mismo Que es uno de los yates Más grandes del mundo Cuesta alrededor De los 200 millones de euros Y no os hacéis una idea De lo grande que era Aunque lo estáis viendo En imágenes No se aprecia realmente La magnitud Hola chicos Hoy nos hemos venido Bueno Ya ha pasado el día Hemos estado en la playa Y también la piscina hoy La playa que tenemos cerca del hotel Y nos hemos venido otra vez Al puerto ahora de Ibiza Que vamos a venir aquí A cenar A cappuccino Y luego os quiero enseñar Lo que estuvimos viendo ayer Los yates que hay Y hay unos yates impresionantes Os grabé creo que alguno Pero luego os voy a enseñar Bien bien Y los comentamos un poco Porque son impresionantes Había uno Que costaba 200 millones de euros O sea Impresionante Es de los más grandes del mundo Y bueno Justo ahora estoy pasando Por Gucci Por Saint Laurent Y de look Me he puesto hoy Toda de negro Que llevaba un montón de días Yendo toda de blanco Porque como estoy morena Pues también me apetece Pero bueno Por cambiar un poquito Me he puesto este look de aquí Y nos enseñé Ahora que me he dado cuenta Las uñas Que me las pinté En este tono así Que otra vez Son blancas Pero son cromadas Y tienen una especie de brillo Que cuando le da la luz A ver si mañana os puedo enseñar bien Son muy bonitas Nos hemos pedido Ya estamos aquí en Capuchino Que creo que ya os he enseñado Unas cuantas de imágenes Nos hemos pedido La burrata con tomate Estas patatas Que son muy típicas de aquí De Ibiza no Del restaurante Que son con trufa Y parmesano Luego unos rollitos De primavera Y las guionzas Todo para compartir Así que a ver que tal Tiene todo muy muy buena pinta Hoy no está El que os he dicho antes De 200 millones Pero está este Impresionante de aquí Que no sé Cuanto vale Me lo va a buscar Jaime Pero es increíble Preciosísimo Vale hemos visto Que este es un yate Que se puede anquilar Y cuesta Hemos visto 44 mil a la semana Que es una barbaridad Pero es poco Teniendo en cuenta El yate que es Y luego hemos visto En otro lado Que son 156 mil Que creemos que es Eso lo que cuesta Esta la semana Pero es impresionante Yo no sé si en cámara Se ve bien Pero es muy muy bonito Luego está este Por ejemplo Os estoy enseñando Algunos Pero hay muchísimos Pero muchísimos Este también Este alquiler Y cuesta 90 mil Creo que me ha dicho En temporada alta Y cuesta En temporada baja Unos 70 mil A la semana Todo esto es A la semana Impresionantemente Grande también Este es otro Que es que yo creo Que no se ve bien En la cámara Pero también Impresionante Os estoy enseñando Esto así como curiosidad Me encanta el nombre Que le han dado a este Lemon Notch Lime Y es súper bonito Creo ¿Cuánto me has dicho? Y este se alquila Desde 40 mil A la semana Hay muchos aquí Que son de alquiler Supongo que No todo el mundo Puede pagárselo Casi Haciendo un yate Porque son Vamos No sé cuánto costará este Este a lo mejor Son 20 millones Jaime 15-20 millones El yate Vamos Impresionantes Y luego el mantenimiento De más Increíble Y luego ya Este por último Ya no os voy a enseñar más El Fanamax Que lo mismo Debe costar entre 15-20 millones Y es espectacular Muy muy bonito este Vamos Es que todos O sea Son todos una pasada Os voy a enseñar un poquito El buffet del hotel Aquí tienen El tema de Donuts Doñuelos Aquí más pastelitos Que Dios me Esto es mi perdición Absoluta Luego hay Pancakes Con Nutella Con lo que le quiero enseñar Con la tortilla Luego hay Hacen yang Tortillas Que van haciendo Y ahora os voy a enseñar También el otro lado Así con fruta Y más cositas Aquí también está El típico desayuno Americano Que lo hacen ahí Con bacon Los huevos Bueno Luego hay más cosillas Y aquí está La fruta El melón Y las también Están impresionantes Y la piña Y luego aquí ya Para hacer Yogures Bueno Yogures Yogur Echarle Muesli Cositas Y ahí Más toppings Y yo creo que Hoy me voy a coger Fruta Me voy a coger Algún yogur Con algo Y luego Me cogeré Algún dulcecito Algún pastelito Y eso Que es que no me puedo resistir Al final Me he cogido El yogur Con un poquito De mermelada Y no sé muy bien Qué es eso No semillas de algo Melón Me he tomado naranja Y luego esto es Una guarrería Porque me lo tendría Que haber cogido Por separado Y se me ha juntado Toda la nutella Con los huevos He intentado Hacerlo más sana posible Pero de verdad Es que en un fed Es imposible Porque es que Hay tantas cosas ricas He cogido un donut Un bizcocho de manzana Y bueno Lo que veis Bacon, huevos Y dos pancakes Con nutella Que era guarrería Ahora los separaré De alguna forma Una de súper Ahora la zona Se es al menos Ahí está la piscina Y el mar Que se ve Es muy muy bonito Me acabo de vestir Bueno y de ducharme Que creo que lo último Que os he enseñado Ha sido lo del buffet Que madre mía Ya estos días Bueno a la que vuelva Tengo ganas ya De comer un poco mejor Porque estoy comiendo Sinceramente bastante mal Estos días Las vacaciones Es lo que tienen Y me acabo de duchar Y de arreglarme Porque hemos estado Esta mañana en la playa Luego en la piscina Y demás Y nos vamos a ir ahora Que son Las 6 de la tarde Justamente ahora Queremos ir a unos Sitios que hemos visto Que parecen como de artesanía Así para llevarnos Alguna cosita para casa De aquí de Ibiza Y luego nos iremos ya Lo que va siendo Al centro de Ibiza Queremos ir al hotel de Pacha A ver si tienen La típica tínecita de Pacha Para ver si nos compramos Algún tipo de bolsa De estos típicos de Pacha Ibiza Me hace ilusión Comprarme la típica Camiseta de las cerezas Lo que pasa Que es verdad Que no es mucho de mi estilo Pero aunque sea Para tenerla Para ponérmela En casa Me hace ilusión Y no os he contado Pero estuve ayer En Sanlogan Que no os grabé nada Porque no les gusta mucho En este tipo de tiendas No les gusta mucho Que grabes De hecho Hay en algunas Que no te dejan Y otras que sí En esta ni probé Porque justamente ayer A la hora que fuimos Había unas cuantas de personas Y no grabé Pero fui Porque quiero comprarme El cinturón Un cinturón que hay De Sanlogan Muy muy bonito Y bueno No lo tenían en stock Voy a pasarme hoy otra vez A ver si lo tienen Y también me estoy probando Unas gafas de sol Que son preciosas Pero preciosas Muy muy bonitas Las tengo en mi wishlist Desde hace como un año Aproximadamente Pero no me las había probado nunca No No me las había probado Justamente ayer las tenían Y me las probé Y es que quedan Impresionantes Esas van a ser Mis próximas gafas Que me compré Porque son muy bonitas Y por cierto Nos enseñé Unas gafas de Selene Que me he comprado Creo que en el vlog anterior Las mostraba O sea las llevaba puestas Pero no las he enseñado Yo creo que a la que vuelva a casa Os haré como un unboxing Aunque ya las he estrenado Pero para que veáis Más o menos como venían Y eso A ver si encontramos ahora Las cositas que estamos buscando Y también queremos ir Al casco antiguo De Ibiza Que hemos pasado por la zona Pero no hemos investigado Mucho por ahí Por lo que ahora os enseñaré ¡Suscríbete! 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 Nos hemos venido hoy a una cala que está al noroeste de la isla, es la cala salenal, bueno, está la salenal y la salenal pelín está ahí y Dios mío qué agua. Yo creo que es nuestro cuarto año consecutivo en las Baleares y diría que esta es de las calas más impresionantes que hemos visto a nivel del agua cristalina. Nos hemos puesto aquí en las rocas, como os dije, que nos habíamos comprado unas sillas, pues es como si estuviese aquí en una playa privada, por así decirlo. Ahora os enseño porque es preciosísimo, o sea, el agua es increíble. Voy a aprovechar, ya que estoy aquí con estas vistas tan preciosas, a contaros un poco lo que hicimos ayer, que como os comenté, íbamos a ir a una tienda así de cositas de casa, había muebles, decoración y fuimos, lo que pasa que no vimos así nada que nos gustase especialmente. Os he grabado algunos clips y era la tienda enorme, pero enorme, enorme, pero súper rara. Era como que tenía un montón de cosas, de estilos mezclados y... Había algunas cosillas como mesas así de madera maciza y algunos jarrones así también muy chulos, lo que pasa que obviamente en un avión no podemos meter todo eso, por lo cual no compramos nada, no vimos nada así que nos encantase. Y luego nos fuimos a Pacha, a la tienda de Pacha, que queríamos comprarnos algún tipo de camiseta, de sudadera y me probé una camiseta y una sudadera, pero según lo que estaba viendo, esas cosas no tienen un precio realmente barato. La camiseta costaba unos 30 o 40 euros y la sudadera 71,90, que eso sí que me acuerdo, y me lo probé y sinceramente, pues es que para empezar no tiene mucho mi estilo, porque si me seguís siguiendo desde hace tiempo, viendo mis vídeos y yo creo que simplemente en este blog se ve un poco mi estilo, que es más bien clásico, ¿no? Así más rollo old man un poco. Pues una camiseta que pone Pacha Ibiza, no es mucho mi estilo, pero bueno, digo, aunque sea para entrenar, para estar por casa, que yo estoy mucho en casa trabajando y demás, pues creo que podría ser más o menos una buena compra. Pero es que la calidad, la calidad era malísima, pero malísima. La camiseta de estas que se transparenta, pero no transparenta así aposta, no, sino mala. Y la sudadera también, una calidad terrible. Esta que la vas a lavar dos veces y va a estar fatal. Por lo cual no me lo compré, porque es que lo veo una pérdida de dinero. Por mucho que sea así chul y como un recuerdo icónico de Ibiza, no lo veo que realmente merezca la pena, por lo cual no nos compramos nada. Pensé hasta comprarme un que costaba unos 70 euros también, 60-70 euros, que esa sí que tenía una calidad bastante buena, pero lo mismo. No era demasiado de su estilo, por lo cual nos fuimos con las manos vacías. Y luego nos fuimos a cenar y ya de vuelta al hotel. Y hoy, como estáis viendo, pues hemos desayunado esta mañana y nos hemos venido aquí, que de verdad no os puedo recomendar más donde estamos. Me parece un agua espectacular. Ah, y se me olvidaba contaros que estuvimos en el casco histórico de Ibiza y hay una tienda de vestidos que si estáis, sobre todo tenéis TikTok, probablemente la hayáis visto, que creo que se llama animes no sé qué, algo. Que son unos vestidos que están hechos como de pedrería, a mano, artesanales, muy, muy bonitos. Sí, realmente son preciosos. Son de estos típicos así, ajustaditos, cortitos, preciosos. Pero son clarísimos. Se han puesto de moda. Yo no sé cómo han descubierto esa tienda, porque es una tienda chiquitita, chiquitita, de aquí de Ibiza. Creo que se llama, de hecho, adines Ibiza, me suena. Y se ha puesto muy de moda y los precios de los vestidos rondan los 2.000 euros. Pero os grabé un clip, no sé si lo habréis visto, que están colgados en literalmente dos de ellos fuera de la tienda en una percha, en un clavo. Digo, no me da a sensación mucho que sea una calidad o no sé. Si vas a Louis Vuitton, por ejemplo, y te gastas 2.000 euros, pues tienes una experiencia de tienda, ves las prendas de cierto modo. No, ahí eran literalmente una tiendetita que jamás te fijarías así especialmente. Hay colgados los vestidos. Venden, porque sé que venden mucho y venden muchísimo online, pero me llamó especialmente la atención porque yo quería ir, estoy intentando tapar el viento, yo quería ir a esa tienda porque me hago curiosidad, digo, a ver cómo son los vestidos, pero obviamente tampoco me iba a gastar 2.000 euros en ese tipo de vestido porque creo que no merece realmente la pena, pero viendo la tienda en sí, tampoco dan ganas de comprárselo. Nos hemos venido ahora a la cala de Benirras porque hacen con el atardecer un show muy bonito, bueno, muy bonito, muy guay, que es con tambores a la vez que cae el sol. De hecho, ya se escuchan los tambores, no sé si los escucharéis. Y eso hemos venido a verlo. Ahora os enseñaré un poquito de look que no os lo he enseñado. Me he puesto este vestido aquí negro, que lo tengo desde hace como 3 años más o menos. Y luego me he puesto, bueno, me he traído unas sandalias de tacón porque luego vamos a ir a cenar a Ibiza, Ibiza. Pero bueno, como queríamos venir a verlo, pues ya me he venido arreglada. Luego me he puesto el bolsito este, que es como el de Bottega Benita, que es de Anthropology. Y estos pendientes, que son nuevos de ASOS, no sé si os los he enseñado. Hoy es nuestro último día, bueno, día, noche aquí. Mañana ya nos vamos, pero nos vamos a las 10 de la noche. Y estamos ahora aquí en Ibiza. Hoy lo mismo, hemos ido a la playa, hemos ido a la misma que os enseñé ayer, porque es que nos encantó. Y ahora vamos a ir a cenar, que hemos cogido mesa en Zuma. Que no hemos ido nunca a Zuma, así que a ver qué tal, si nos gusta y demás. Todo el mundo habla muy muy bien del sushi de allí, o sea que yo creo que nos va a gustar. Y os voy a enseñar el look, a ver si me puede grabar ahora Jaime. Me he puesto hoy este vestido, que es de Zara. Yo creo que os lo he enseñado en algún haul. Que es muy parecido a los de House of Sydney, que ahora se dan muchísimo. Parece una monada, es muy cortito, muy veraniego. Y ahora estando morena creo que quedan muy bien los vestidos en color blanco. De mi bolso me he puesto el Alma Vivi de Louis Vuitton, que es mi bolso favoritísimo. Y de zapatos me voy a separar un poco para que los veáis, pero son unas sandalias de tacón que son de Michael Kors. A ver si así las veis. Y nada, aquí sería mi look para esta noche. Y nada, aquí sería mi look para esta noche. Ya os grabo desde casa, muy a mi pesar. Estoy un poco afónica, no sé si de hablar tanto estos días, que es que no nos caemos ni debajo del agua. Creo que estoy afónica, de verdad, de hablar sin parar. Y nada, volvimos ayer, anoche. Nos grabé porque estuvimos ayer en una cala, en la cala esa que nos gustó tanto. Pasamos allí el día, comimos y luego nos fuimos por la tarde al hotel, a la piscina. Y a eso de las seis, seis y media ya nos fuimos a dejar el coche alquiler y de vuelta. El vuelo era a las diez de la noche, pero se nos retrasó más o menos una hora, por lo cual salimos a eso de las once. Y entre que facturamos maleta y demás acabamos llegando a casa más o menos a las dos de la mañana y estoy un poco reventada hoy. Porque al final pues me acabo durmiendo sobre las tres, tres y media y me he levantado pronto hoy. Me ha encantado Ibiza, no puedo recomendarlo más. No sé si diría que es mi isla favorita de las Baleares, pero desde luego que es que todas son increíbles. Cada una tiene su cosita especial. Nos falta por visitar Formentera, que probablemente el año que viene vayamos. Pero Ibiza me parece como el destino perfecto para irte aunque sea un fin de semana. Por el estilo que tiene así como isla que no es muy grande. Hay buenos restaurantes, te puedes quedar en la ciudad y moverte a una calita de al lado. Nos ha encantado a los dos y estoy deseando volver. Espero que el vídeo os haya gustado, que haya quedado bien. Ahora lo voy a editar y lo voy a juntar todo a ver cómo ha quedado. Y si es así os agradecería mucho que os suscribieseis y le dices al botón de me gusta para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo.